Oh, 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 oh... Rey, 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 Señor, de señores, Toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, eres gloria, Señor, eres gloria, gloria. Gracias. 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 Queremos darle gracias por la vida de ustedes. Queremos darle gracias porque están acompañando a nuestro Señor Jesucristo, que estamos unidos a través del mundo entero por este medio digital y a través de YouTube para ofrecerle al Padre que esté en los cielos este Santo Rosario e implorar su misericordia para el mundo entero. Queremos pedirles que compartan esta publicación, que compartan en su grupo de oración, que compartan con su familia, que compartan a través de mensajes para que más hermanos podamos recibir la bendición de nuestro Señor por medio de este Santo Rosario o por medio de su Evangelio porque sabemos que cuando nosotros escuchamos la Palabra de Dios hay una palabrita que es la que nos toca, que es la que nos penetra en nuestra mente, en nuestra alma. Así como dice que penetras como tuétanos en los huesos. Amén. Así que mis hermanos, compartan y queremos darle gracias porque sabemos que se están suscribiendo ya en el canal de YouTube de Elisa Santos, que ya tenemos 175 suscriptores, que necesitamos los mil para transmitir en vivo. Pero no importa, Dios está tocando corazones. Sé que cuando miran ese link, ustedes lo abren y suben donde dice ahí Elisa Santos y donde dice suscribirse, pues ahí tocan y tocan luego la campanita para recibir las notificaciones porque queremos que se extienda, mis hermanos, esta coronilla que más hermanos sepan la gran bendición que es la misericordia de Dios, que sabemos que no nos abandona, que no nos deja solos. Así que gracias por suscribirse, gracias por compartir y vamos a iniciar con el evangelio de este día que se encuentra en el evangelio de San Juan en el capítulo 16 y versículo del 16 al 20. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se titula La promesa de una nueva presencia. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. Y se lo preguntaban, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y le dijo, Ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Mientras que el mundo se alegrará, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, lo último que el Señor les está diciendo, ¿verdad? A sus discípulos. Y también ahora nos lo dice a nosotros. Dice la palabra de Dios. Su tristeza se volverá en gozo. Y desde ya nosotros también, así como los discípulos, mis hermanos, sentimos una inquietud, porque queremos hacer nuestra esta palabra, porque hay que poder entenderla. Y por eso es que eso mismo están sintiendo también, sintieron, perdón, los discípulos que estaban inquietos, estaban preocupados, porque no entendían qué era lo que iba a pasar cuando ya a Jesús no lo iban a ver. Pero hoy en día, mis hermanos, muchas veces nos ha sucedido que no sentimos la presencia de Jesús en nuestra vida y nos provoca una profunda tristeza. Estamos preocupados porque no sabemos qué ha pasado y lo buscamos y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y esa tristeza se convierte en alegría, mis hermanos. Y ya nos sentimos bien. Y eso nos sucede también cuando pasamos esos desiertos espirituales, que nosotros decimos, ¿y por qué no siento a Dios? ¿Por qué si siento que estoy en gracia de Él? Siento que no he cometido un pecado mortal. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero vamos y nos postramos ante el Señor y le decimos, Señor, no te siento, pero te amo, pero en fe sé que tú estás conmigo. Y eso mismo, mis hermanos, nos hace a nosotros tener esa fe. De que sabemos de que Jesús no lo sentimos, pero sabemos que Él está siempre a nuestro lado. Así que pidámosle a Dios una profunda fe, un deseo constante que sacie esa fuente eucarística, que podamos entender su palabra, que nosotros podamos comer y saciar nuestra hambre por medio del cuerpo de Cristo. Y que el Espíritu Santo, mis hermanos, llene de luz esa búsqueda que nosotros tenemos día a día por Dios. Porque es día a día, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar buscando a nuestro Señor. Que tenemos que darle las gracias en todo momento. Mi hermano, mi hermana, así que démosle gracias al Padre, porque sabemos que pronto viene Pentecostés, que viene la promesa del Padre, que viene el Espíritu Santo. Y viene a cambiar, viene a transformar, viene a liberar. Viene a que tú y yo tengamos ese cambio, tengamos más amor por Él. Que nos llenemos de mucha fe, de mucha alegría, de mucho gozo. Porque sabemos de que los discípulos, ellos estaban muy tristes, mi hermano. Por lo que Jesús les decía, porque todo esto pasó durante la última cena. En esa cena, en esa cena que el Señor, Él le fue diciendo y los fue preparando. Que no los iba a dejar solos. Y miren, eso mismo te dice a ti, no te dejo solo en la angustia. No te dejo solo en la enfermedad. No te dejo solo en las preocupaciones. Aquí estoy yo contigo, te dice el Señor. No te preocupes, que pronto verás la gloria de Dios. Si tú tienes, mi hermano, mi hermano, una petición que hacerle a Cristo Jesús, hazla en este momento. Dile al Señor que te preocupa, que quieres, que deseas, que anhelas. Dios está a tu lado, Dios está contigo. El Padre que está en los cielos no te abandona. El Padre que está en los cielos te abraza. El Padre que está en los cielos te apoya en todo momento. Díselo y pídele, pídele lo que quieras. Recuerda que a Santa Faustina le dijo que a las tres de la tarde pidiera lo que quisiéramos. Siempre y Él lo iba a conceder. Siempre y cuando fuese para nuestro bien propio. Porque hay cosas que no nos convienen y el Señor no las va a conceder. Pero Él va a conceder algo mejor. Porque Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, mi hermano, mi hermana. Así que, dígamosle todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De día de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes y en el nuestro también, que el Señor me los bendiga grandemente. Y gracias por suscribirse al canal. Recuerden que ya el 22 de mayo vamos a estar haciendo la novena del Espíritu Santo, pidiendo la unción del Espíritu Santo. Así que esperamos que nos acompañen, díganles a sus amistades, ¿verdad?, de que vamos a estar haciendo esta novena, para que preparemos ya, desde ya, estamos nosotros preparando nuestro corazón para recibir Pentecostés, recibir el Espíritu Santo, mis hermanos. Así que, qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso que desde ya estamos nosotros con nuestro corazón abierto, porque queremos recibir la promesa del Padre. Queremos ser renovados, ser restaurados. Queremos recibir todos esos dones que el Espíritu Santo nos tiene preparados. Que en que sea un don, si el Señor así lo permite, podamos recibir y que podamos trabajar con los otros para posteriormente ganárnoslo, mi hermano, mi hermana. Así que, espero que nos acompañen. Mañana voy a decir a qué hora vamos a empezar. Creo que vamos a empezar una hora antes, a las dos de la tarde, hora Boston, ¿verdad?, o no sé. Pero el Señor va a poner la hora. Así que, yo mañana le digo si es a las dos de la tarde o es a las tres, ¿verdad?, unido con la coronía de la Divina Misericordia. Porque sabemos que la misericordia tenemos que hacerla siempre. Amén. Así que, nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Y gracias, si es primera vez que tú estás con nosotros, todos los días, a las tres de la tarde, hora Boston, estamos haciendo la coronía de la Divina Misericordia. Gracias y que el Señor le bendiga abundantemente. Paz y bien.